Este ritmo picarón nos para y esto sigue Para nuestra gente linda que nos apoya día a día Somos tus amigos de siempre, los amigos de Rancho Vacilo, vacilo, parelo, parelo Coma noche, compita Tu pelo es color de oro, tus ojos son dos luceros Tus labios son dos jazmines, por eso te quiero, por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina, tu cintura es delgadita Tu andar es distinta a toda, jamás he visto a una más bonita Ay, ay, mi amor Qué linda eres Así quisiera que fueran todas La mujer Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento A vacilar, a vacilar, vacilar Y bajo el sello, doble de récord Somos tus amigos de Rancho, de la octava región de Chile Chile A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar A vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar Ese pasito, suavecito, pero rico A mover esa cadera, mi amor Si tú viste por aquí, si tú viste por allá Como se me hace acordeón, compa Y estira, 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 no lo agacho Ay, ay, mi amor Qué linda eres Así quisiera que fueran todas La mujer La mujer Adiós, adiós Mi sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Yo estoy contento Yo estoy contento Desde la comuna Y así no te pedimos, mi amor Porque somos Los amigos No te pedimos, no te pedimos 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 No te pedimos No te pedimos, no te pedimos